Bueno gente, acá estamos en un nuevo video y como pudieron ver en el título, en este caso vamos a estar usando el hack más exclusivo de Minecraft. Antes que empezar con el video, quiero aclarar que la única razón por la que lo estoy usando es porque soy owner de este servidor. Le pedí permiso al otro owner, me dijo que sí y solamente lo voy a usar en mis amigos. Ustedes no usen esto porque es completamente ilegal. No recomiendo usar hacks porque lo van a venir de todos los servidores. Es solamente por el propósito de crear contenido y mostrárselo a ustedes que capaz tenían una duda de cómo era. Así que sí, me compré un hack que se llama, en realidad no quiero decir el nombre. Aún no solamente comprar la interfaz, ya se van a dar cuenta de cuál es. Pero no lo voy a nombrar para que no incentivarlas a que lo compren. Me lo acabo de comprar, salía a 5 dólares por 2 días creo que sale. Después ya si lo querés comprar durante más días, sale mucho más caro. Así que nada gente, ahora se los voy a mostrar. Ustedes van a decir en los comentarios qué opinan. Y recuerden que estamos en Akuma, el IP va a estar presentado en pantalla. Y pueden reclamar un rango gratis yendo a la web store, poniendo el rango donator y poniendo mi código al final. Y sí gente, sin nada más que decir, ahora los traigo de nuevo cuando esté con un amigo en TDS y vamos a probar el hack. Ok gente, acá estamos con Steve en TDS que va a ser la persona con la que voy a probar el hack. Obviamente como dije antes, no lo voy a hacer con toda otra persona. Y acá cuando ustedes están viendo la interfaz del hack, que la corté un poco. Para que justamente no se vea el nombre del hack ni nada. Al principio vamos a usar la cosa default. Así literalmente me vino el cheat. No voy a usar nada más, pero tiene un montón de cosas que no sé qué son. Bueno, tiene timer que está para correr más rápido, para hacer puentes. Tiene WTAP, anti-AFK. Que nosotros vamos a usar autoclicker y hay más. Si no vamos a usar nada más al principio y como lo trae el hack. Tiene un montón de cosas que como dije no sé qué son. Pero bueno, eso lo vamos a dejar así. Y vamos a darle 1v1 como viene default del hack. Y vamos a ver si le podemos ganar a Steven que juega todo el día y juega muy bien. Bueno gente, acá estamos para pepear con Steven. Así que nada, me voy a poner una speed. Vení Steven, potearte speed. Dale, ya tengo, ya está. Ok, perfecto. Vamos, dale, ahora sí, vení. Vení para acá. Están empezando el clip igual. Sí, sí, sí. Pasa con el KB, ven. Ok gente, ahí estamos haciendo un movimiento del Steven. Y nada, el KB está un poco raro en Akuma, no te voy a mentir. Está un poco curioso. Como tu abuelas. Sí, pero bueno. Pero no importa, supongo que así pelearán así. Ah, porque hay partner items ahora en Akuma. Supongo que tendrá algo que ver con eso. Pero bueno, yo ahora no los tengo y no los estoy usando. Pero bueno, ahí le estoy jugando a chitear a Steven. Y es bastante raro que le esté ganando porque no le suele ganar. Pero bueno, obviamente es porque estoy chiteado. Pero bueno, así como viene default el cheat, supongo que será. Así como viene default el cheat, supongo que será por el hecho de que de esta manera no te banearán. Supongo que con unas settings legit. Y nada, después si no me equivoco, este cheat tiene como una página donde se pueden ver tipo configs de usuarios. Así que me voy a poner una config que haya hecho un usuario después. Y vamos a ver si así nos aleganamos por más pods a los Steven. Así que nada, gente, ahora para no ser más repetitivo el video, voy a buscar esa config y los traigo de nuevo. Bueno gente, acá estamos con Ramix. Y ahí me configuré un poco el hack. No sé si lo hice bien o mal, la verdad no tengo idea. Pero bueno, va a ser la única vez que lo use. Así que vení a Ramix, vamos a darle. Se partió nomás, se partió. El KB este es como un poco raro igual. ¿Qué onda? No veo que pegas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me dejes que la manita quita? ¿Oh sí? ¿Y el Taino no lo es justo? ¿Qué te has puesto? ¿Uzuni? Me dicen que me caiga la puerta. Sí, me puse el Usuni. Vení. ¿Qué te copié? No te puedo copiar igual. ¿Qué pasa? Yo en el Usuni usaba el Killahora, me asocié con el Killahora. ¿Está con el Killahora ahora? Es como un poco volador el KB. El KB está medio raro, si te voy a mentir. Está un poquito raro, ¿no? Está como que muy vertical así. ¿Muy vertical? ¡A la mierda! No, encima de las fotos, ¿qué onda? Aquí es como Kogi, ¿qué cosa? ¿Y sí? ¿El GD es una réplica de Koi? Iván. Te voy a ganar, ¿puedes quererlo? No, pero no vamos a hacer todo con Iván. No, solamente me voy a mostrar el hack. Así que nada, gente. Si quieren ver un video así, pero en practice, tipo en un servidor que se puede usar practice y que se la chitea a Ramix, intentemos ya la meta de la intro, que ¿qué pasa, man? Salí volando. Este ya no es mucho para PvP, que íbamos a más para picar bloques que para PvP. Así que... Aquí tengo el pico. Sí, literalmente todo el... ¿Qué pasa? ¡No, man! Estoy rompiendo el mapa. Pará, Ramix, estoy rompiendo el mapa. Dame, dame los bloques. Ay, Dios mío. Ok. Así que nada, gente. Hasta luego de nuevo. Bueno, gente, aquí estamos el otro día. Estaba por meterme a grabar otro clip de Akuma, pero si me intento entrar van a ver que estaba en mantenimiento. Así que nada, no puedo grabar el otro clip. Les pido disculpas si el video es corto, pero nada, llegan hasta acá, comenten AkumaXD. No quiero mucha gente ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!